¿Y cómo nacen las cosas precisamente ahí en el Senado, después de todo lo que le presentó nuestro compañero José Antonio García? Allí está Jorge González y nos cuenta, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Paco, muy buenos días. Te saludo exactamente desde aquí, desde Paso de la Reforma y la calle de París. Pues ya siente un ambiente totalmente distinto al del día de ayer. Aquí en la toma de mi compañero Luis Flores, pues puedes ver donde se encontraba un gran estrado, un templete donde tenían bocinas y pues las arengas estaban a todo lo que daban ya a esta hora. Se hacían pues algunos cortes a la circulación, cortes informativos, mostraban sus mantas, pancartas y toda esta situación. Ha ido menguando un poco el ánimo aquí con los trabajadores del Poder Judicial. Sin embargo, este plantón, pues lejos de quitarse, ha sido reforzado. Llegaron un par de camiones a lo largo de esta madrugada, uno de Tlaxcala, y acaba de llegar uno de Jalisco, refieren las personas, los trabajadores, que pues no van a retirar este plantón, al menos por el momento, es de forma indefinida, y pues van a seguir con la pelea en los estados. Dicen que todavía no termina esto, pero pues bueno, pues así están las cosas por lo pronto. Aquí en el Paseo de la Reforma, el plantón no se quita. Los cortes a la circulación continúan aquí en la lateral, a partir de la calle de París hasta la Avenida de los Insurgentes. Y bueno, pues vamos a ver cómo se da todo este ambiente a lo largo del día. Por lo pronto, Paco, es la información que tenemos desde el Senado de la República. La que te aprecio mucho, gracias, mi querido Jorge. Buenos días. Buenos días.